En este rincón del escenario, cocinaban. Sobre las alfombras donde arrancaron las butacas, dormían. La cabina de control era usada como baño. Así quedó la sala alverde del Centro Cultural San Martín, tras dos años de toma. Después de la orden de desalojo e incidentes entre manifestantes y la policía, los cuatro ocupantes que vivían en el sexto piso, abandonaron el edificio y dejaron la marca de la desidia. Es muy perverso decir que acá se defendía la cultura, porque se destrozó un efector público, un lugar donde debería estar programado para toda la gente. Yo nunca imaginé la destrucción de toda la iluminación, los faroles, estos colchones, porque yo imagino que acá dormirían. Pero vos fíjate que son las condiciones de hacinamiento que poco tienen que ver ni con el arte ni con la cultura. Acá lo que hay es marginalidad y lumpenaje. ¡Gracias!